hola hola muy buenas tardes a todos y cada uno de mis contactos estamos aquí en tres palos y vamos a tener a tener una charla no con una persona este muy distinguida aquí en el tres palos muy conocido por todos ustedes como se llama perdón usted Eudocio Vázquez ¿dónde nació señor? en tres palos aquí donde estamos caramba su edad? ocho cuatro ochenta y cuatro años andale pues y este ¿cuántos hijos tuvo usted? tengo 12 12 bárbaro 12 hijos todos ¿todos viven? todos todos caramba híjole híjole y este pues tuvo alguna dificultad como para mantenerlos a ellos no a qué se dedicaba usted yo trabajé en el campo y que sembraba usted maíz ajucolí ¿cuál era su fuerte en la siembra? pues para mí el ajonjolí ajonjolí era muy vendido en aquellos tiempos carísimo de una temporada compré cinco vacas paridas a poco sí sí a doscientos cincuenta una vaca tan buena estaba la economía de aquel tiempo ¿verdad? valía mucho el dinero ¿ah? el dinero valía hoy sufrimos mucha devaluación pero pues fíjate que se podía mantener a toda una familia doce personas sí contento no había robo no había secuestro no había maldades ajá en la siembra que teníamos allá mismo en el en el castrojo ahí amontonábamos todos y en eso robaban ninguna mazorca ah caramba se respetaba ¿verdad? la gente sí mucho uno con otro hoy hay muchas sinvergüenzadas el joven hasta le besábamos la mano a la gente mayor híjole oye qué bonita que qué bonita costumbre ¿verdad? se ha estado perdiendo hoy que creo que ya no vuelve no ya no esos tiempos ya no vuelve ¿qué es lo que más extraña de ese pueblo Tres Palos antiguo? pues aparte de que pues había mucho respeto a las personas mayores sí ahorita ya no podemos comprar cosas caras porque todo está subido hasta el cielo la feria de Tres Palos ¿se acuerda cómo eran? como no harta gente venían a fiestear había toreada había moro había baile había mucha dimensión y podía amanecer con su dinero y no se lo quitaban qué bonito ¿verdad? qué bonito estar en aquellos momentos aquellos tiempos de mucho respeto de mucho de mucha cultura si le prestaban un dinero se lo pagaban y ahora ya no a la palabra ¿verdad? sí ahora te hacen unos te pagar ya la gente ahora ya todo donde quiera se volvió un poquito trancalosa yo compré ganado en mi tiempo ajá y aún no nada ni un peso que darle por el pico que había le digo vaya mañana o pasado mañana venía le traba a comer a la fonda y le daba para su pasaje todo el mundo sabía que Docho pagaba ándale pues no había una persona que hablara de palabra ¿no? la palabra valía ¿no? ¿cómo no? de Docho créditos en las casas copreras teníamos créditos para una emergencia había como si fuera banco la casa coprera ¿los bancos ni siquiera se mencionaban en aquellos años? no, no había casas prestamistas pero el cliente pagaba no se dejaba que hacer la la vista para el año no lo que te prestaban lo pagaban en entradas de agua para tener la puerta abierta eso es bonito ¿verdad? como no la palabra es lo que vale pues así vale el hombre ¿no? por la palabra pues si es donde quiera el hombre es hombre por la palabra no, no que ahorita pura hablamos pura mentira ahorita pura de ventaja bueno y a la confianza completa ¿usted se casó con quién? yo me casé con una señora de San Marcos ah ok se llama con lo que estoy viviendo ok y este sus hijos sus hijas ¿cuántos hijos tiene? pues unos pocos están en el norte ah y otros pocos están ¿quién está en el norte ahorita? está Carolina ¿le quieres decir algo algunas palabras a Carolina? a Carolina es la hija que está por aquí más cerca y me ayuda me manda para limpiar la huerta ah ok ¿le quieres decir algunas palabras a ella ahorita ella te puede estar viendo? si a la noche dile lo que quieras ahorita sí Carolina aquí estoy platicando con un maestro que me da gusto estar platicando y mencionando tu nombre quiero que me escuche y cuando pueda mandar manda y cuando no no te compliques para nada ahí está pues porque tenemos aquí adiós por compadre la comida segura todos los días que bonitas palabras bueno digo hay que hablar la verdad así es bueno pues a pesar de todo este usted eh quiere a este pueblo de Tres Palos como no aquí nací en mi pueblo yo he recorrido lo más de Guerrero Oaxaca y una parte de Chiapas ok porque tenía yo familia en Chiapas y la fui a ver una ¿a poco sí de Chiapas? ¿mande? ¿de Chiapas usted tiene familia? tenía ya se vinieron y otras ya murieron órale pero por eso fui a saber porque mi tío una vez vino que ya tenía 50 años que no que no lo iba a visitar nadie entonces dice me da sentimientos que me dan ganas hasta de llorar pero le digo tío no llore yo soy uno de los primeros que lo voy a visitar y lo hice uuuh me recibieron de maravilla muy contento estuvimos con la miseria como de unos 15 días ok usted se acuerda de como se formó la iglesia si conoce algo de eso operaciones de la gente se cooperó el terreno donde estaba la iglesia de quien era o quien lo donó aquí era de los oleas ok ese terreno pero el que principio esa obra fue Lofio Martino ah andale el disjunto Lofio Martino porque no había iglesia había casita nomás en Texas y pero ya Lofio vamos a organizar hacía cremeses había baile había cremeses para recaudar fondos fondos y se hizo y el pueblo siempre ha sido así bien desprendido verdad cuando hay un llamado de esta forma la gente coopera aquí en Tres Palos depende también la persona que pongan a pedir esa cooperación porque ahora se habla un poquito más que piden cooperaciones para el pueblo y es para su bolsa ahí es donde ya habla la gente que no le da a mucha gente le ha pasado porque la piden para el pueblo y se la echan a la bolsa pues alguna algún saludo que quiera mandar ya para finalizar a quienes a su familia puede mandarle salud a toda su familia te saludo mucho Carolina Dios te bendiga y aquí estamos cuando necesites alguna ayuda económica estamos para servirte gracias gracias estamos la buena de Dios que nos ha mandado la bendición que no se no nos hemos metido en ninguna dificultad pues ahí están las palabras de un padre hacia su hija y para todos sus hijos ¿verdad? sí Dios que nos llene de bendiciones a todos los hijos de Docho pues con esto nos despedimos y gracias gracias señor Docho por habernos dado tiempo en esta pequeña plática para mí créeme que es una plática muy nutrida he aprendido mucho de usted en estos escasos diez minutos y pues con estas imágenes pues vamos a llevar al mundo del YouTube para que lo puedan este mirar toda la gente de tres palos y que no se olviden de Docho es un personaje muy singular un icono de aquí del pueblo de tres palos saludos señor y muchas bendiciones para ustedes y para tu familia así que vamos a compartir este video y nos vemos para la próxima ha sido un saludito nada más ok nos vemos pues nos despedimos bye